Más conectados con el IES, bienvenidos y bienvenidas al programa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy nos acompaña Diego Saavedra, servidor de la Subdirección Nacional de Recaudación con quien conversaremos sobre los canales de pago. Sigue esta transmisión a través de nuestras redes sociales, Twitter arroba IESC, Facebook arroba IESECU e Instagram arroba IES.es. Diego, bienvenido y muchas gracias. Hola Diana, mucho gusto. Diego, por favor, cuéntanos un poco, ¿qué realiza esta subdirección? Bueno, esta Subdirección Nacional de Recaudación se encarga de gestionar todos los pagos de los empleadores y afiliados a través de todos los canales que esta subdirección ha gestionado para que los mismos puedan efectuar el pago. Muchas gracias Diego. Por favor, ¿nos puedes comentar cómo obtengo yo mi comprobante de pago? Claro, el comprobante de pago está habilitado para los afiliados y empleadores. Pueden consultarlo dentro de la página del IES utilizando su usuario y contraseña en el aplicativo que desea hacerlo, tanto para afiliados como para empleadores. Muchas gracias Diego. Tenemos ya nuestra primera consulta. ¿Cuántos canales de recaudación existen para que los afiliados y empleadores puedan realizar estos pagos? Claro, existen varios canales de recaudación que están habilitados para nuestros afiliados y empleadores. Uno de ellos es las ventanillas a través de los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, empresas recaudadoras. También tenemos el pago a través de la página web que tienen habilitado la mayoría de bancos. También de las APP de las mismas instituciones. O también hay un método a través de cajero automático que tiene una de nuestras cooperativas de recrédito. También tenemos pagos con tarjeta de crédito que lo pueden hacer a través de la página web con su usuario y contraseña, sea para afiliados o para empleadores. El débito privado, para lo cual los afiliados y empleadores pueden registrar el mismo y pues el IES le haría un débito en la fecha que ellos deseen. Muchas gracias Diego. Tenemos una siguiente consulta y es ¿cómo puedo acceder a un débito automático? Sabemos que tenemos los diferentes canales de pago que son los bancos, pero ¿cómo la gente puede acceder para que sea de una forma automática? ¿Cuál es el mecanismo que utilizamos? Claro, los afiliados y empleadores pueden utilizar o registrar su cuenta en el aplicativo de afiliados o empleadores. Registran su cuenta y pues seleccionan el día que deseen hacer el débito. Tenemos habilitados los días 6, días de 14 y el IES automáticamente lo haría el débito. Los pasos para los afiliados, entrar a la página del IES con su usuario y contraseña, registrar su cuenta bancaria y nosotros haríamos el proceso. Para empleadores adicional al registro de su cuenta bancaria deben acercarse a la dirección provincial para activar el débito. Muchas gracias, Diego. Tenemos una última consulta que es muy importante para los empleadores y es acerca de ¿hasta qué fecha pueden pagar? Todas las obligaciones patronales tienen una fecha de límite hasta el 15 de cada mes. Bueno, si este día 15 está dentro de un fin de semana o feriado, pues el pago se lo hará el siguiente día hábil. Hay otras comprobantes, perdón que te corte, hay otros comprobantes que son demora patronal, esos tienen su fecha límite de pago, la cual se establece en el comprobante de pago y ahí lo pueden visualizar, pero la mayoría son hasta el día 15. Muchísimas gracias, Diego. Y con esto cerramos el programa del día de hoy. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Twitter, arroba IESC, Facebook, arroba IESECU e Instagram, arroba IES.EC. Nos vemos en una siguiente ocasión.